Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Gobierno transicional sin Maduro ni Guaidó, el plan de Estados Unidos para Venezuela. El gobierno de Donald Trump parece estar dispuesto a levantar las restricciones sobre Venezuela, siempre y cuando Nicolás Maduro salga del poder. Ese es el plan que estaría presentado en las próximas horas por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien propuso la conformación de un gobierno transicional que obligaría a dar un paso al costado tanto en Maduro como al líder de la oposición, Juan Guaidó. Este plan recibirá el nombre de Marco Democrático para Venezuela y le daría el poder a un Consejo de Estado de cinco miembros que gobernaría Venezuela hasta las próximas elecciones generales, anticipadas para finales de 2020. Cuatro de los miembros elegidos por mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional, que preside Guaidó. El quinto miembro, que sería presidente en funciones hasta la realización de las elecciones. Sería considerado por los otros cuatro miembros del Consejo. Ni Maduro ni Guaidó agregó miembros del Consejo, agrega a Pei. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Ejota Brahms, dijo, la esperanza es que este esquema promueve la selección de personas que gozan de amplio respeto y anuncian por su capacidad de colaboración con la otra parte. El plan esboza los requisitos de Estados Unidos para levantar las restricciones que pesan sobre los funcionarios de Maduro y la industria petrolera, la fuente de casi todos los ingresos externos de Venezuela. El alivio de las detenciones no contempla ningún beneficio para los acusados. De abusos tumbas de derechos humanos y tráfico de drogas, aunque quienes están en la lista negra del gobierno Trump por sus posiciones en el gobierno, como miembros de la Corte Suprema, el Consejo Electoral y la Asamblea Constitucional, sí serán favorecidos. Eso sí, las dificultades solo desaparecerán cuando el Consejo esté funcionando y las fuerzas extranjeras de Cuba y Rusia se vayan del país. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.